El fútbol, bueno, a lo mejor, la actitud no sé. Hombre, la verdad es que no estoy contento con el partido, no estoy contento y no puedo estar contento con la derrota, con lo que ha pasado, con lo que el partido que hicimos. Pero bueno, tampoco hay que... Ahora es importante para mí y para el equipo, lo que tenemos que pensar es al próximo partido. Antes que me hacéis la pregunta, si la liga está acabada, de todas formas siempre es difícil. Le he dicho ayer, antes del partido, que claro, si tú pierdes puntos va a ser más difícil. Pero nosotros vamos a seguir porque la temporada no la vamos a tirar, pase lo que pase.